Ahí está Luis V, girando del carro, Diego. Ahí están todos estos atletas, tratando de dar lo mejor de cada uno de ellos. Unos con nueve kilómetros, dorsales de color rojo para el cross corto, dorsales de color negro para el cross largo. A todos los voluntarios que desinteresadamente están colaborando.